Los videos Estamos despiertos mami Aquí ya son las 1 de la mañana No se haya que horas serán Bueno es lo mismo Mami ahí está de mañana Nosotros estamos de mañana Estamos de 10 Para navidad quiero Una cámara y un soporte Para poner el celular Mami Dice mi ñaño que quiere Ese iPhone Ese iPhone De como se llama Ese iPhone Que tiene una carita aquí Y arriba algo Que se puede escribir todito Todo esto Mami haga un video No lo podemos Haga un video Si está de día o de noche Ya Adiós Adiós Adiós